Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gina Guereque y como todas las tardes para mí es un placer saludarle y llevarle toda la información del estado del tiempo hasta sus hogares. Por supuesto, le presento esta imagen en vivo desde el Cerro del Indio, como todos los días, en donde usted puede apreciar parte de nuestra hermosa frontera Ciudad Juárez y El Paso, Texas. A continuación, le presento las temperaturas actuales. En este momento tenemos una temperatura de 7 grados centígrados, 45 escala Fahrenheit. La máxima que alcanzamos el día de hoy fue de 9 grados centígrados. La mínima que estaremos alcanzando las primeras horas de la mañana será de 4 grados centígrados. Tenemos un cielo nublado en su mayoría. La velocidad del viento en estos momentos está entre los 8 y los 10 kilómetros por hora aproximadamente. Y tenemos una humedad relativa en el ambiente que corresponde a un 91%. Vamos a continuación con nuestra imagen satelital. Y es que serie de disturbios avanzan sobre el sur de Estados Unidos, dejando paso algunos vientos y manteniendo temperaturas bastante frías para los próximos días y dejando posibilidad de precipitación. También a continuación le presento toda la información en nuestro pronóstico extendido. Para el día de mañana la temperatura máxima que estaremos alcanzando será de 13 grados centígrados y la mínima que tendremos las primeras horas de la mañana será de 2 grados centígrados. Ráfagas de viento entre los 24 y los 26 kilómetros por hora aproximadamente y tenemos una posibilidad de precipitación desde la mañana en un 40% para el jueves. La máxima que estaremos alcanzando será de 14 grados centígrados y la mínima que tendremos las primeras horas de la mañana será de 3 grados centígrados. La velocidad del viento estará entre los 22 a los 24 kilómetros por hora para el viernes. La máxima que estaremos alcanzando será de 11 grados centígrados y la mínima que tendremos las primeras horas de la mañana será de 1 grado centígrado. Y también tenemos posibilidad de precipitación en un 40% a partir de la mañana y el jueves también tendremos una ligera posibilidad en un 10%. Las temperaturas estarán bastante frías así que ya sabe tomar las precauciones necesarias. Esta es toda la información por mi parte, le deseo que tenga usted una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. ¡Gracias!